Hola soy Enric Cracktrex y estamos en un nuevo video de Minecraft Bueno ya se que quieren otro vlog pero esto bueno ya voy a empezarlo a grabar Así que mientras que por lo tanto pues subo este video vale Este va a ser un video sin editar para que lo pueda subir completo y así Pues bueno esto es Minecraft técnico Tenemos Minecraft técnico es de granjas y así Y pues les voy a dar un recorrido Y pues si ya llevamos como dos meses aquí en este servidor Se nos ha unido Anwar que su canal se llama RexGamer27 Y pues este el apenas va empezando así que no tiene ninguna granja Bueno solamente una de cultivos que le dijimos que hiciera primero Y pues bueno este pues vamos a empezar con el recorrido Bueno aquí está la granja de cultivos que esta es la mía La de ahorita vamos a aquí está la del Anwar Él lo hizo un poco pequeño Más bien muy pero muy pequeño Pero bueno él quiso hacerla así pero bueno Bueno aquí tiene ahorita está plantando sus cultivos ya que Les voy a decir cómo funciona ahorita que ya están listos mis cultivos Yo vengo aquí y en esa ahorita Bueno luego voy a cambiar La palanca y con el agua se va para allá Y ya no tengo que hacer este La tarea de quitar todos los cultivos Lo que si los tengo que plantar automáticamente Pero bueno este Si algunos cultivos se quedan ahí pero es inevitable Así que bueno lo desactivo y ahorita ustedes no van a No voy a plantar ahorita mis cultivos Así que voy agarrando todo esto Ahora tiro esto Y pues bueno aquí yo si no quiero tener cosas aquí en mi inventario Pues ahí las tiro y pues ahí se van a la tolva Y de la tolva se van al cofre No sé por qué puse un doble cofre Y pues ahí hay andamios para que pueda bajar Si no quiero venirme por aquí Y pues bueno Bueno esta es mi casa La montaña para que Para no tener que gastar Tantos materiales Y pues aquí está mi zona donde yo hago Donde pongo mis Bueno donde hago mis pociones Ahorita estoy bien acabado el techo Porque Porque no he talado árboles Y porque no quiero Y bueno Les voy a mostrar mi granja de hierro Y ahorita les muestro otra Que es un diseño que es más eficiente Y pues bueno ya Ya mato casi a todos los mobs de un espadazo Pero de los que saltas Y das Ya Bueno y aquí Es mi zona donde yo me pongo Para que Bueno si también mueren gatos Pero Pero son infinitos los gatos Y esta es mi granja de golems Que allá arriba están los aldeanos Acá arriba Ahí están los aldeanos Que ahorita no Me voy a ir para allá Ahí están sus camas Y creo que se está quemando un golem No Ahorita no hay ningún golem Y pues bueno Por allá está mi granja de mobs Que vamos a ir para allá Entonces A ver Fuegos artificiales Ahorita van a ver Por qué necesito esto Y para qué Hice mi granja de mobs Digo de creepers Porque no es de mobs Solamente Es de creepers Esqueletos Y de vez en cuando Salen brujas Pero eso no Eso no No es para No lo necesito tanto Ya que las brujas Solamente dan Como pólvora A veces pólvora A veces Pues dan cosas Este Random ¿No? Pues bueno Me parece ¡Holo! Oh Es que ya tengo elitros Y los elitros Hacen que hueles No estoy jugando en creativo Y pues bueno Aquí está mi granja De mobs Que también para aprovechar Hice aquí Una granja de experiencia Y aquí una granja de algas Que Que ahorita no la voy a poner a funcionar Pero bueno Ahorita Bueno Cuando tengo tiempo libre Y debo de ir por algo Pues a veces estoy a FK Y a Y esto lo activo Y el tridente Es una Una zona de matanza Automática Y pues Ahí está Y aquí está La granja de De experiencia Aquí Y por acá Bueno Aquí yo ya estoy empezando a hacer Mi granja de oro Ahorita les voy a enseñar Una completa Que es de mi primo Aquí está su granja de hierro Que es más eficiente Que la que yo tengo Ya que ocupa 20 aldeanos Y la mía Que da mucho Pero mucho Entonces pues Es conveniente Pero a la vez no Porque traba el juego Ya que aparecen muchos Pero muchos Piglins Y pues Le dan un buen de hierro Y aquí tiene su granja de bambú Automática Para que no tenga que andar Quitando Como yo Y pues aquí tiene Aunque ya me estoy quedando Sin comida Y ahorita Les enseño su casa Ya que tiene un organizador Bueno No en sus cofres normales Sino que en un En su granja de hierro Ya que como ven En mi granja esa de hierro Lo tengo ahí Todo desordenado Pero él lo tiene Él lo tiene más ordenado Miren Aquí vengo Por acá Y aquí está su casa Que Que está Aprovecho igual La montaña Igual que yo Y pues antes Era esto Aquí acababa Pero ya la aumentó Acá Y esta es su granja De algas Aquí Pues bueno Aquí es lo que les digo Aquí solamente hay flores Aquí solamente hay hierro Y aquí solamente hay hilo Y pues bueno Aquí está él Ya tenemos elitros Y ya todo Falta el hardware Que luego se lo vamos a regalar Ya que pues se nos hace Un poco fácil Encontrar los elitros Aquí está haciendo Su granja De De Lana De Lana De varios colores Como ven Aquí ya tiene Todos los colores De Minecraft Y pues bueno Aquí Me voy a encerrar Bueno aquí tiene su Granja de lana De Para que hacer Granja De lana Solamente Es para Conseguir el logro O para hacer O para hacer camas O sirve para Además cosas Aquí esta es una Granja de pescar Que ya no la utiliza Porque Pues ya tiene Aldeanos Que le intercambian Toda una esmeralda Y yo igual Tengo eso Así que Ya se volvió Casi inútil Y bueno Ahorita Lo que se trata Es aventar la Calla de azúcar Y que caiga Ahí en medio Del cofre Y ahí Hay un cubo De lava Que Que hace Que Que la Calla de azúcar Se levante Y ya no Y ya no Tengas que poner Dos veces En pescar Y así Ya es prácticamente Automática Y pues bueno Acá Voy a mi granja De A A mi granja De aldeanos Y a la zona De tradeo De una esmeralda Bueno ahorita No esta una esmeralda Porque no he curado Al zombie Al aldeano zombie Y Pues Porque me he Estado Pasando el tiempo Allá Porque estoy haciendo Mi granja de oro Miren Aquí yo bajo A baja Miren Aquí puse puertas Porque luego Se meten los gatos Y no quiero Que se metan Miren Aquí Bueno ya es hora De dormir Pero Esta casi Toda una esmeralda Bueno aquí Esta el medio Bueno esta toda Una esmeralda Pero nada mas Que no he No he Convertido A este Aldeano A un zombie Aquí tenemos Al zombie Nada mas Que le tengo Que poner Una etiqueta A este Zombie Y se llama Pequeño Macaco Pero bueno A ver Voy a buscar Una cama Porque no tengo Con que dormir A ver Cama 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 Ahorita les enseño Una granja De aldeanos Ahí está Ahí está Ya a dormir Y ahora si Ya me puedo Regresar Aunque es un poco Lento Pero No me traje Así que me tengo Cama Y bueno Aquí vamos Vámonos Para la granja De aldeanos Que saca Que son masivas Esas granjas Ya que Pues Ya que se generan Muchos Pero muchos Aldeanos Ahorita les voy a decir Por qué Miren Acá Acá ¿Dónde estaba? No A ver Pero más rápido Voy a hacer esto Miren Ahí está Esta es mi Granja de aldeanos Para de ahí Saqué tantos Aldeanos Para la Granja De De ¿Cómo se dice? De De la zona De aldeanos Y la granja De hierro Pues aquí Van tomando Cultivos Y cuando ya Están satisfechos De comida Empiezan A tener Aldeanos Y Como no se Como hay muchas Camas Este Ellos Quieren llenar La aldea Pero no se puede Ya que abajo Hay un portal De Al nether Que lo Que lo lleva Directamente Al nether Y que Pues Este Cuenta como Desaparecido Al aldeano Y pues Quieren llenar Seguir llenando La aldea Y pues Y pues Tienen un Buen de hijos Ah cierto Debo de quitar Esto Cada vez Que me vaya Porque Si no Hay Se generan Zombies Y pues Pueden Puede caer Uno Y me puede Matar A todos Pero bueno Ahorita Luego quito Eso Y pues Ahorita Les vamos Ahorita Les voy a enseñar En lo que Estamos trabajando Mi primo Y yo Que es un Se llama Mapa en blanco Que literalmente Es un mapa En blanco Y tuvimos Que llenar Ah no me sale Tuvimos que Que Rellenar Casi todo un mar Bueno no rellenar Sino que poner Así como una Plataforma En todo el mar Y pues Bueno Acá Bueno aquí Tenemos una De las cosas Con las que Más Miren aquí Empezó a hacer Pixelart Con su Con su Granja de lana Pues ya empezó A poner Alfombras Luego Luego les mostramos Un mapa De como se ve Y pues bueno Aquí bueno Esto ya lo vieron Su granja De lana De todos los colores Para el logro Y para hacer Pixelart Ahí está Mi granja De oro Que le estoy Empezando a hacer Y aquí tenemos El chung De slimes Esta es la granja De slimes Ahí es la zona AFK Que Miren Esto es lo que Ha generado Más o menos Lo que ha generado Ya que todavía No lo tenemos Esto es lo que Lo que genera Y pues si nos Tardamos como Unas Tres horas Algo así En rellenar En sacar Todo esto Que es hasta La capa 10 Bueno Todavía baja más Pero Llegamos hasta La última capa Y tuvimos que Bajar todo esto Y pues bueno Ahora si les vamos A enseñar En el proyecto Que estamos Trabajando Que va a ser De Pixelart Miren Para aprovechar Bien Luego si me pasa Porque luego Es difícil Controlar Las Las Elitras Y siempre Me termino Matando Ahí Bueno A ver Ahora si Les voy a enseñar Lo del Lo del Lo que estamos Trabajando Que Si nos Estamos Tardando Muy bien Porque Literalmente Solamente Estamos Trabajando En otras Cosas Y dejamos Tantito Eso Al lado Porque Si es Muy Pero Muy Tardado No Aquí Acaba La Genera De Chunks Miren Aquí Miren Todavía Hay Golas De Tardado Y Pues Bueno Ahorita Está En Mapa El Gris Mapa Gris Aunque Este Este Rojo Esto Lo Cuenta Como Gris Pero Vamos A llenar Todo Esto De Blanco Obviamente Obviamente Ya Vamos Vamos Quitar Esta Nieve Bueno Tal Vez Y Vamos A Poner Hormigón Que Va A Ser Más Fácil Ya Que Vamos A Hacer Una Granja De De Polvo De Hormigón Y Pues Bueno Espero Que Les Haya Gostado Este Video De La Like Suscríbanse Y Hasta La Próxima Y Recuerden Que Tal Vez Pronto Tengan Otro Vlog Y Apóyenlo Compartan Este Video O El Video Que Quieran Y No Se Olviden De Comentar Y Hasta La Próxima